Piratas y tiburones se dirigen hacia el mismo objetivo Desafiando las olas, un pirata se dirige hacia el objetivo principal, el tesoro ¡Sorpresa! Ambos tienen el mismo mapa Ahora es momento de luchar por el tesoro ¡Activen sus discos! El capitán pirata se dirige a su isla, una victoria se festeja siempre con los amigos ¡Oh no! Hay problemas en la guarida de los piratas ¡Otro duelo está por iniciar! Con el disco de activación ya disparan sus cañones Los tiburones contraatacan con el disco de su barco ¡Qué grandes mandíbulas! ¡Salta! ¡Salta! Le dice el pirata al tiburón Los piratas pelean pero descuidan el tesoro Es robado por los tiburones El oro cayó al agua Las olas comienzan a llevarse el tesoro ¡Activa tu siguiente aventura con Imaginext!